Muy buenas noches amigos y bienvenidos a un episodio más de tragos para la pandemia. El día de hoy con un trago muy este, según yo muy noventero, aunque debe de tratar de antes, la verdad es que no me puse a investigar. Todos lo hemos probado en el Jarro Café, por eso es que tengo un vaso de Jarro Café para prepararlo. Pero el original Huracán, o el Hurricane, se prepara en Nueva Orleans. Es un trago de Mardi Gras, es un trago para estar ahí en el French Quartier o como se llame. La receta original llama por un vaso de estos o por un vaso de plástico, así de plano. Entonces, eso es para no romperse la madre. Dicen que es una bomba, por ahí me dijeron, pero no, no es una bomba, solamente tiene 24% de alcohol. Entonces, como cualquier trago, pues sí, te echas 7 o 8, pues acabas en el piso. Pero si te tomas 1 o 2, que es lo que vamos a hacer ahorita, pues nada. Entonces, vamos a necesitar ron blanco. Hoy mi vampirito está triste, ya pobrecito, pobrecito, porque vamos a usar habana, ¿ok? Porque tenía este habana añejo y pues también tenía este habana blanco, entonces para no mezclar rones, vamos a usar ron blanco, ron añejo, jarabe de granadina, jugo de toronja recién exprimido, jugo de naranja recién exprimido, el jugo de un limón y ya. Y hielos y el shaker y ya. Entonces, vamos a empezar mientras vamos colocando los ingredientes. Voy a saludar con muchísimo cariño a mi querido Escobas, que es hoy su cumpleaños. Le mando un abrazo a esta Barcelona. Te quiero mucho, mi lalito, y te extraño. Vamos a ponerle primero los hielos a los brazos. Espero que quede para el... ¡Ay, güey, sí, cumplía! Muy bien. Estamos estrenando hielitos redondos. Mira, estamos aquí en la gala, en la production, un acercamiento. Muy coquetos hielitos redondos, aguantan un montón. Al shaker le vamos a poner también más o menos la mitad de los hielos. También quiero mandarle un saludo, por supuesto, al varón, que fue el que pidió este trago. Espero que se lo prepare y a la sensacional pame, que anda por tierras yucatecas y a la que también queremos mucho aquí la producción y yo. Bien. Vamos entonces a empezar con los alcoholes. Esto va a ser dos onzas de cada uno de los rones, el blanco. No se me espanten, son dos de estas. Y luego son... Ya estoy viendo la cara aquí del equipo de producción, el de las luces ya se le antojó. El del boom ya está salivando. Salivando, dos onzas de añejo. O cualquiera de los jugos. Se bueno, eh. Dos onzas de jugo de toronja. Dos onzas de topper vintage, que ya me fue otorgado su custodia de por vida. Dos onzas de jugo de naranja. Medio limón. Con eso terminamos con los cítricos. Esto debe ser muy bueno para la gripa o yo qué sé, porque lleva todos los cítricos del mundo exprimido, directo, al jaladas. Y le vamos a poner onza y media de jarabe de gran harina. Esta parte de la onza y media es chida porque nada más la boteas. Y entonces, ahí tienes tu media. A ver. Esto lo vamos a chequear. Ok. Muy bien chequeadito. Cuéntese que tiene que estar congelado de afuera. Ok. Esto ya lo hemos visto en varios de los cócteles. A quien le sigue, pues ya sabe. Qué bonito. Tranquilo. Y... Lo podrían colar, pero pues como es así pulpa rica, pues no. El color de la perdición. Probablemente va a quedar corto. Pero no importa. Sabes, esto es como un este, como un limón, una naranja. Hijo de ese. Tiene cara de que no me voy a acordar mañana muchachos. No sabe qué tal. Por supuesto, lo tenemos su garnish. La cereza de naranja, se la ponemos ahí. Y ese es nuestro trago. El día de hoy estamos escuchando a Pato Banton. Con esta maravilla. Para mí, dejar rock, más que rock, me remite a... Me remite a los noventas. A esta fiesta bien loca que nos traíamos en los noventas. Por lo que vamos a brindar por todos los que ya dije. Y vamos a ver qué tal. Fijos. Está muy, muy bueno. Un poco dulce, ciertamente. Probablemente, no le vendría mal un poco de agua mineral, pero... En Dragos para la Pandemia, abogamos por la originalidad de las recetas. Y esta es la receta de Nuevo Orleans. Nos vamos a quedar entonces con la fiesta noventera de Pato Banton y Come Back. Junto con el cantante de UB4. Junto con el cantante de UB4. en Dragos para el cantante de UB4. En Dragos para el cantante de UB4. Jumnos con el cantante de UB4.